Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Este sábado en la segunda edición de La Gran Estrella se formaron dúos en donde llegan al set Julio César Norabuena junto a Fabián Zambrano para hacer su presentación. Ambos cantaron el mix Juan Gabriel llevándose un buen puntaje del jurado. ¡Vamos! 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 Pero es que no estar en mis manos. Yo solo me siento feliz y todo mi amor. ¡Vamos! 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 Y tú qué opinas de todo esto? Si te gustó el video no te olvides de darle manito arriba, suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más información. Saludos. 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 Saludos.